Creo que no encuentro las palabras Se hace difícil expresar El alma gira y da mil vueltas Estás presente en el altar Te veo escondido en la custodia Y siempre intento recordar Que tú me miras y yo te miro Y no hace falta mucho más Dulce locura te escondes en el bar ¿Qué más podías dar? Sencillo y frágil Dios eterno Nos traes la vida, traes la paz Me fascina este misterio ¿Cómo es que tú has querido entrar? Dentro de este pobre corazón Que en ti se funde al comulgar En el mundo no hay amor así Amor que llevo a morir Amor que llevo a morir ¿Qué más podías dar? Sencillo y frágil Dios eterno Nos traes la paz Nos traes la vida, traes la paz Ante ti rindo mi vida Quiero estar cerca de ti Compartir Compartir mis sueños Y alegrías Quiero amarte Cada día más Quiero amarte La paz Quiero amarte Quiero amarte